Hoy les mostraré algunas prendas que pedí para mi próximo viaje a Turquía y también les platicaré un poquito sobre por qué estoy con Shein. Bienvenidas hermosas, yo soy su amiga Norma Escandón y el día de hoy les voy a mostrar unas prendas que compré para mi próximo viaje a Turquía con nuestro grupo Viajeras y Felices y también aprovecho para decirles por qué estoy con Shein. Ellos me invitaron a hacer esta campaña y con gusto la hago porque tengo muchos años trabajando con Shein. Desde el 2018, que fue cuando yo empecé este canal, inmediatamente empezando operaciones me contactaron y empezamos una relación de trabajo que ha durado hasta hoy día. Si creo yo en Shein, bueno, al principio tenía mis dudas cuando recién empezaban y no sabíamos quiénes eran, pero poco a poco fueron estableciendo su prestigio, sobre todo aquí en Estados Unidos. La verdad que trabajamos muy bien con ellos y no solo como una persona que está en las redes diciéndoles o mostrándoles las prendas que yo elijo para que ustedes puedan darse una idea de cómo lucen y les doy la descripción, etcétera, sino también como clienta. Porque yo siempre que voy a trabajar con una marca, primero hago mis pedidos, mis compras con otros nombres, con otras direcciones para poder saber qué tal es el proceso del servicio al cliente, de la entrega, etcétera. Además, es una marca inclusiva porque tiene de todas las tallas y también con estas 13 categorías que acaban de crear para distintos estilos y distintos gustos. Ya les hice un video sobre esto, se los voy a dejar en la cajita de texto, porque es bien fácil. Si mi estilo es muy clásico o solo quiero comprar básicos, bueno, busco esa categoría o si quiero algo para irme de fiesta, busco esta otra, si soy talla plus, si soy curvy, si soy sexy, si quiero algo para el trabajo, etcétera. Me encanta también que Shein es una cuna, una incubadora para nuevos talentos, diseñadores jóvenes que quizás no tengan la manera de empezar a llevar a cabo sus sueños en cuanto al diseño. Shein les da esta oportunidad para que nosotros podamos comprarles sus diseños exclusivos. Y como siempre, tenemos un 15% de descuento para las hermosas de este canal. En esta ocasión, el código es LOVESHEIN057. Vamos pues a ver las prendas que elegí para mi próximo viaje a Turquía. Les muestro cómo las estilizaré para el viaje y también les dejaré los links en la cajita de texto de este video. Empiezo por lo más cómodo y casual. ¿Qué tal esta bata? Un estilo kaftán que voy a usar con mi traje de baño o bañador porque en Turquía, bueno, a los hoteles a los que vamos hay spas, también hay albercas muy lindas y también hay un spa en donde nos hacen el jamán que es un baño turco. Así que esta bata irá muy linda para yo asistir a esta actividad. ¿Qué les parece? Linda, ¿no? ¿Y qué tal este traje de dos piezas? En un color beige es muy cómodo, súper elástico y tiene estos listones que se amaron en la parte del frente. Puede hacerse un moñito en la parte de enfrente o por un lado, como cada quien prefiera, pero no se imaginan la suavidad y lo cómodo de la tela. Me encantó la textura, es súper elástico tanto el pantalón como la blusa y creo que pues es una buena elección sobre todo también porque es largo. Yo lo llevo con unos flats de animal print para dar un toque chic al look que es en realidad tan básico. Y los accesorios y complementos como unos lentes de sol muy modernos y un bolso muy básico. Me gusta llevar bolsos básicos de tamaño mediano que sean versátiles como este que puedo colgar ya sea por un lado o también lo puedo llevar de mano o simple y sencillamente a largo para llevarlo cruzado al frente. Y si me da frío coloco una pashmina colorida. Sí, sí se pueden mezclar estampados de los zapatos con la pashmina y estos botoncitos son unos imanes que podemos usar para colocar la pashmina en donde queremos que se quede. Ahí está el look completo. ¿Qué tal hermosas? Lista para lucirlo en Turquía. Ahora este vestido que es súper apretado de hecho si se fijan se me ve hasta el sostén porque es muy pegadito y muy abierto de la parte del busto pero es tan cómodo que voy a usar con una capa encima le voy a poner este saco largo una especie de cardigan o cotigan muy ligerito que tengo hace mucho tiempo y que es muy combinable con tantas prendas. Los accesorios voilà y los tenis en color dorado para no ir tan sencilla los tenis que sean estilosos también porque vamos a tomar muchas fotos y queremos salir pues muy modernas y chic que no sea el típico outfit de leggings con tenis deportivos y una gorra no, no, no hay que ir muy chic a nuestros viajes y las fotos quedarán increíbles y el color verde lima que está tan de moda esta temporada. Esta es una blusa larga que yo llevo con unos pantalones beige para combinar con mis zapatos de piso en color nude creando como una gama de color monocromática. Mis pantalones los voy a mandar arreglar pero solo temporalmente para cuando regrese poder seguirlos usando con mis tacones pero no quiero que arrastren los pantalones. Es muy elástica la blusa el color es un chocolate que también había estado muy olvidado lo que es el color café y ahora lo estamos viendo muchísimo. Aquí le agrego los complementos ya con una mascada animal print en el cabello y mi bolsito color nude también muy lindo me gustó este outfit muy divertido si se fijan tiene un nudo en la parte de la cintura por lo que llevar el bolso cruzado no favorecería porque taparíamos esa parte bonita la blusa entonces lo que hago es vuelvo a ajustar mi bolso para poderlo llevar colgado del lado y así no le quito atención a lo bonito de la blusa si me da frío pues una gabardina esta que no es de tela de gabardina es una tela como una especie de gamusa que también ya tengo más de un año con ella y es tan cómoda y tan calientita que puedo llevarla fácilmente a mis viajes así que cómoda chic y calientita quien no quiere viajar con jeans pero el problema es que luego son muy pesados estos no son muy ligeritos muy muy elásticos y son muy cómodos no pesan porque a veces la mezclilla es muy pesada para llevarla en nuestras maletas este además me gustó el color oscuro que lo hace ver más formal y una camiseta blanca porque con ella puedo hacer varios looks por ejemplo con mi saco largo el bolso color nude y los flats de animal print otra opción con la gabardina el bolso también color nude y los tenis con tonos dorados me gusta llevar prendas que se puedan reusar en los viajes para no tener que ir cargando con tantas cosas porque además luego queremos comprar cositas allá otro básico que es una camisa de mezclilla es muy suavecita también muy linda yo la combino con unos pantalones negros muy básicos y mis flats de animal print o leopardo para pues darle ese look chic los zapatos tienen que ser cómodos y bonitos si se pueden encontrar opciones para que el look automáticamente se vea mejor con los zapatos este traje en color rojo me gustó muchísimo porque es de dos piezas el pantalón y la blusa con líneas y la blusa es larga suficiente como para tapar la colita y tiene este detalle de las líneas verticales que alargan la figura en la parte del pecho las líneas son diagonales eso también es muy favorecedor y el cuello en V que siempre nos va a ayudar más a las que tenemos busto grande unos lentes de sol y si me da frío bueno puedo llevar un suéter que combine lindo no es necesario llevarlo siempre puesto podemos hacerlo de esta manera a mí me gusta amarrarlo así al frente y es siempre como una cerecita del pastel hace que se vea muy chic el atuendo ya le pongo el bolso los zapatos en color nude y lista para irme a tomar mis fotos gran diferencia cuando tomamos fotos con outfits aunque sean sencillos pero que estén bien estructurados eso es lo que nos va a dar la clave para que nos veamos muy sofisticadas aunque estemos con ropa casual como este traje este traje de dos piezas es divino la tela es como satinada pero muy ligerita que puede llevarse así suelto pero a mí me gusta más llevarlo fajado me pongo unos lentes verdes porque trae cierto tono verde el traje mi bolsito color negro cruzado y listo un super outfit muy fresco muy elegante para cualquier ocasión en mi viaje y no ocupa mucho espacio en la maleta y si me da frío bueno pues pongo una capa encima con mi saco largo y el bolso cruzado al frente así ya tengo un outfit distinto y así creo que luce muy lindo ¿qué les parece? otro traje de dos piezas pero este es de falda y la falda es como en unos picos muy ligera la tela y el color divino este verde lima que estamos viendo tanto son dos piezas la falda es muy elástica la blusa es circular y muy suelta por lo que si hay pancita perfectamente puede llevarse así sin fajar la blusa también se puede hacer el medio fajado como vemos en la fotografía pero en lo personal a mí me gusta fajar totalmente la blusa porque siento que se estiliza más mi figura sobre todo porque llevo zapato de piso aunque es puntiagudo que siempre ayuda a estilizar más y para una salida más formal en los viajes también de repente se nos antoja ir a cenar a algún lugar o queremos ir al teatro para una ocasión más de vestir yo le pondría un cinturón como este que es en tonos café con amarillo y unos zapatos de tacón yo siempre llevo unos zapatos color nude que le vayan a todo y que son ligeros no son muy pesados entonces ahí ya quedé lista para alguna ocasión más de vestir más formal y este vestido en color rojo porque es una tradición en Turquía en la parte de Capadocia tomarse fotografías con vestidos rojos de este estilo con la tela fluyendo con el aire y así que yo decidí que este es mi vestido para mi sesión de fotos en Capadocia Turquía se recomienda mucho ir en color rojo porque contrasta muy bien con los paisajes divinos en Capadocia y este tiene unas flores en color oro muy bonito la verdad excelente para las fotos hora de comentar ¿les gustó alguno de estos estilos? a mí me encantaron por la comodidad y sobre todo por el precio porque cuando viajo no me gusta llevar nada costoso así que en este caso Shein me viene como anillo al dedo me encanta llevar prendas que sean ligeras cómodas y también versátiles para combinar entre sí les recuerdo el código para el 15% de descuento loveshein057 para que aprovechen hermosas y se hagan de sus cositas ahora que inicia esta nueva temporada y las invito a que se queden aquí en este canal porque tengo muchos videos de distintos temas de interés para las mujeres más hermosas del planeta nosotras las cuarentonas y más felices les mando un beso ¡Gracias por ver el video!